Decirme si esta no es la combinación perfecta Cerveza Cámara Y aquí una vista privilegiada en el Oud de Cuaremont Y ahí estoy yo, subido en el árbol, ya veis Rander, ¿qué tal? ¿Vas a grabar buenos planos o qué? ¿Sí o qué? Ah, vale, vale Ahí tenemos las bicis Todo perfecto ¡Gracias! 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 Madre mía, qué planos hemos cogido Ahora estamos yendo corriendo A un sitio donde habíamos visto que había antes Como unas pantallas y tal Para ver si podemos grabar Las reacciones de la gente cuando gane Gilbert Porque parece que va a ganar él Y le queda en nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!